Bienvenidos en el programa de hoy que analizaremos los ingresos procedentes de reservas hoteleras en nuestro país en lo que llevamos de año. Veremos cuáles son los destinos con mayor cuota de reservas y mayor participación de ingresos, el gasto por nacionalidad y por tipo de viajero. Cataluña y Andalucía destacan como las comunidades con mayor volumen de reservas, mientras que Canarias y Baleares con menos reservas lideran su participación en ingresos. El turismo doméstico en España, con una cuota de ingresos del 44%, ha caído un 19,3% respecto al año anterior. Por su parte, los turistas británicos y alemanes han aumentado su participación de ingresos en un 43 y 15% respectivamente. En lo que llevamos de año han aumentado los ingresos procedentes de todas las tipologías de viajero, especialmente el de grupos y familia, un 32 y 30% respectivamente. Desde Travelgate, saludos.